Construido como un moderno vivero cubierto con lonas especiales, paneles solares que recogen la luz del sol y baterías que almacenaban la energía. Así fue como encontró la Policía de Control de Drogas del Ministerio de Seguridad Pública un vivero de marihuana hidropónica que estaba oculto en una montaña del Cerro Chocuacos en Buenos Aires de Punta Arenas, aquí en la parte sur del país. Y fue durante 10 días que los oficiales incursionaron montañas adentro, días en los que recorrieron Puerta del Sol, Cerro Danta, Paso Real, Cerro Sinaí y Fila Coquito, cerros donde descubrieron las 21 plantaciones que abarcaban 10.139 metros cuadrados de terreno y donde estaban 116.956 matas de marihuana que medían de los 11 a los 150 centímetros de alto. Las autoridades de la PCD indican que caminaron durante horas por todo el terreno montañoso donde descubrieron las 21 plantaciones y las 116.959 matas de marihuana, mismas que fueron destruidas una a una por los oficiales. Unido a esto, los policías se encontraron en un laboratorio que estaba oculto dentro de la montaña con la intención de evadir a las autoridades antidrogas. Bueno, como todos sabemos el consumo de marihuana ha aumentado en el país y eso implica que la marihuana sea traída desde otros países o que se dé la producción en nuestro territorio. Eso es lo que ocurrió en esta ocasión, que en el sector de Buenos Aires, algunos cuerpos del Ministerio de Seguridad Pública, como la Policía de Control de Drogas, la Sección de Vigilancia Aérea, la Unidad de Intervención Policial, la Fuerza Pública, realizaron un trabajo en este sector y localizaron 21 plantillos de marihuana. Dentro de esos 21 plantillos se lograron erradicar más de 116.000 plantas y un detalle muy importante, que en un sector montañoso se localizó un sembradío de marihuana hidropónica, que es una marihuana con alguna particularidad que la sustancia adictiva es muchísimo más alta y es muy apetecida y muy valiosa en el mercado nacional. En dicho lugar localizaron varios sacos de gangoche que en su interior tenían marihuana seca. Tan solo uno de esos sacos pesaba 9.7 kilogramos de dicha droga empacados. Igualmente encontraron plantas de marihuana dentro de bolsas, plásticas y macetas, estas aún sin estar secas. En lo que va de este año, las autoridades de seguridad pública han erradicado 950.706 plantas de marihuana.